Hola amigos de Intervalo, Análisis y Proyección, etapa 18, Giro de Italia 2020. Nos enfrentamos a un monstruo que come ciclistas con 207 kilómetros y se las describo a continuación. De salida prácticamente en el kilómetro 13.8 el primer premio de segunda categoría. En el 65.6 primer premio de primera categoría. Señores, la meta de los puntos estará en la 144.5 a pie del monstruo de esta etapa. Una etapa que tiene un puerto de fuera de categoría en el 169.4. Rampas durísimas y difíciles para todos los ciclistas. Y como si fuera poco, un descenso muy, muy complicado. Y ahí en el descenso nos vamos a encontrar la meta de los bonificables en el 196.4. Y en la última parte de la carrera, así el punto final. Un premio de primera categoría exactamente en el 205. A falta de solo unos kilómetros para llegar a meta. Y una leve bajada, la cual pondrá muy bien las intenciones para la etapa. El Queen Step tendrá un problema. Dejar ir una fuga en un puerto de estos es más complicado porque por naturaleza la selección de los escaladores va a ser quien organice la fuga. Por lo tanto, va a ser complicado para el Queen Step esa selección. Esa fuga va a existir y va a intentar manejar el ritmo hasta el pie del 144. Ahí donde empieza el premio de fuera categoría. Hasta ahí creo que llegará esa fuga el equipo del Queen Step pondrá un paso para controlar. Y el Zoom Web probablemente lance ataques de intención o de selección. Lo cual es muy probable que el Queen Step ponga un paso muy, muy fuerte en este premio de fuera categoría. Luego, en el kilómetro 196, sin duda, entrarán a un gran ritmo y ahí empezará una lucha para desgastar al líder sin duda alguna. Y veremos qué tan fuerte está Joao Meida en la alta montaña. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos puertos ya son de altísima dificultad al tener más de 2 mil metros. O sea, señores, ¿quién es el gallo que va a manejar el Giro de Italia? Y si logra sacar suficiente diferencia para mantenerse en la crono del penúltimo día del peligro total mañana para el señor Joao Meida. Señores, desde intervalo donde la pasión se vive en dos ruedas, emoción total mañana en el cierre de esta etapa dificilísima del Giro de Italia.